¿Qué pasa gente? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que se encuentren bien. Ya saben, como siempre, suscribirse, dejarle like, activar la campanita de aplicaciones. Y bueno amigos, ya estamos en el video de la tarde. Vamos a ver cómo se encuentran las criptomonedas. Y antes recordarles que abajo en la descripción del video les dejamos por últimos días el canal de Telegram para pedir informes del curso que vamos a impartir en el mes de mayo. Recuerden, comienza el miércoles. Y por supuesto que sí, en los comentarios, en la descripción del video, el canal amigos, el Exchange de Bitjet, que es el patrocinador oficial del canal de YouTube. Pero bueno, vamos a ver, porque sí, déjenle ese like para que se ayude a la difusión del contenido. Pues la verdad es que el Bitcoin es un Bitcoin raro el día de hoy. Yo voy a decirles que el Bitcoin el día de hoy está bastante raro. Porque hoy los fondos cotizados de Estados Unidos, los famosos ETFs, hoy hicieron compras. No todos, pero sí la mayoría. Art destacó con una presión de compra de 73 millones de dólares. Grayscale también compró por segundo día consecutivo. Eso quiere decir que por lo menos por allá ya se calmó la situación. Y lo más seguro es que vengan esas compras, ¿no? Como las vimos en pantalla. O sea, hubo compras, hubo compras en la parte de los fondos cotizados. Y a mí no me extrañaría para nada que Fidelity y BlackRock también hayan hecho compras. Sin embargo, sin embargo, eso no se vio reflejado en el gráfico. Si se dieron cuenta, a pesar de esas compras por la parte de los fondos cotizados, Bitcoin prácticamente pues cayó. O sea, sí tuvo caídas, ¿no? Entonces, yo te voy a decir que yo, como te lo dije en el video de la mañana, ¿no? Hoy venía a darte respuestas, hoy venía a darte certezas. Y hoy te vengo a dar esas respuestas y certezas. Pero en las altcoins, en el Bitcoin, estoy pensándolo, ¿eh? Estoy pensando qué voy a decir en este video. Porque, digo, está bien, hago el video de la mañana o de la noche, por algo siempre les actualizo todo. Pero, ¿qué les voy a decir hoy? Hoy que les digo es que, miren, la idea era ver cómo se comportaba. A ver, vamos a hacer una estructura en general. GBTC compró de nuevo por segundo consecutivo, por segundo día consecutivo. Eso es bueno. Los fondos compraron, aunque algunos otros no, pero era lo que venían haciendo durante tres meses. Lo cual es bueno. Supongamos que BlackRock y Fidelity siguieron comprando. O sea, me extrañaría que ellos dos no compraran. Entonces, también es bueno. Entonces, en teoría, debería de haber presión de compra. En teoría, no debería de haber ido a estas caídas. Y en teoría, deberíamos de estar teniendo el rebote en la media, como lo estás viendo aquí en pantalla. Entonces, a pesar de que el diario me diga que Bitcoin va a caer, yo quiero pensar que esa presión de compra, que viene partiendo desde el soporte más importante a corto plazo en la zona de los 62.800 de Bitcoin, debe ser suficiente para que Bitcoin pueda volver otra vez a restablecerse. Estamos hablando que Bitcoin, desde el punto de vista de análisis técnico por gráfico diario, no debería de subir. ¿Por qué no debería de subir? Pues bueno, porque trae ese patrón con ruptura de la media móvil de 20, la desincuenta, confirmación de ruptura. Y aparte, una fuerte presión de venta. Sin embargo, como Bitcoin se encuentra en rango, y como yo veo que la situación sí se puede revertir, porque yo estoy especulando que BlackRock y Fidelity, más lo que vienen siendo los fondos cotizados de Hong Kong en la noche, van a aumentar esas presiones de compra. Incluso también el gráfico como pinta, la mejor en H4 todavía no hay presión ni fuerza a favor, pero quiero pensar que va a ser falsa ruptura. Entonces, como es un día así que me da confianza, ¿no? Que yo les diga esto, creo que esta vez yo me voy a ir por Bitcoin al cista. Digo, todo dice que va a subir. El análisis fundamental, las temporalidades menores, todo apunta a que Bitcoin va a tener recuperaciones. Lo único que dice que Bitcoin puede caer es el diario, pero, bueno, yo creo que lo va a invalidar. O sea, yo me voy a ir y me la voy a jugar porque va a ser invalidación y que esto fue el mínimo más bajo de lo que va a corto plazo. Perfectamente podríamos hacer mínimo más bajos en el semanal, pero me la quiero jugar, hoy me la quiero jugar. Así que para mí, con todo eso que veo, ¿no? Y como les dije en la mañana que hoy les iba a dar análisis concretos y efectivos, ¿no? O más al punto, voy a jugarme la que Bitcoin va a subir. Entonces, yo creo que los 64 los tiene que recuperar y para mí va a ser una recuperación de 64 a 64.500. Yo veo que eso es lo que va a pasar y vamos a ver mañana cómo amanecemos. Si no lo llegara a hacer, pues bueno, no pasa nada. Para eso les hago el video de la mañana y por algo no les estoy dejando operativa aquí con rectángulo amarillo porque yo considero que ahorita no hay un 80% de probabilidades de que tengamos éxito en el futuro. Pero sí como proyección del canal de YouTube, como les menciono, en teoría deberíamos, por todas esas circunstancias, entre 64 y 64.500 tener algunas subidas. Bueno, obviamente si Bitcoin va a subir, Ethereum tiene que subir. Así que este está muy sencillo. Recuperar 3100 dólares. Así yo lo veo listo. No tengo que ver ni siquiera el H4 ni el H1. Es que Ethereum cuando fluctúa con Bitcoin no hay nada de análisis técnico que verle más que direccionalidad, ya sea de resistencia, o sea de soporte, listo. Si mi análisis técnico de Bitcoin fue que iba a subir, pues el que más se va a llevar arriba es el Ethereum. Así que 3100 dólares para mí va a ir a buscar eso. Bueno, Litecoin. Normalmente no las tenemos en las primeras, pero ya que apareció aquí, pues vamos a verlo, ¿no? Tenemos un LTC en 80.83. Hoy fue un buen día, ¿eh? En el grupo de señales, la verdad. Tuvimos buenas operativas. Compramos Litecoin y se ganó. Y la que más dio fue Ethereum. Pero en el caso aquí, ¿no? Yo creo que aquí en lo que es en el Litecoin a corto plazo, yo no lo veía tan bajista, ¿no? Tampoco veo que tenga mucho volumen, ni presión, ni fuerza en lo que es en el gráfico diario, pero... Está interesante porque está en un soporte fuerte. Ahorita mismo está en los 80.80. Es un soporte fuerte. El H1 como que no quiere disminuir la presión de venta. Eso sí me llama la atención. Así que yo creo que podría haber un tercer... Digo, un cuarto día consecutivo de caída para el LTC. Digo, si Bitcoin sube, obviamente subirá, pero... Híjole, es que yo lo veo más antes cayendo 80 y de ahí rebotando para seguir subiendo que ahorita suba del tirón 84 dólares. Pero bueno, eso no importa porque de todas formas ahorita te estoy haciendo tu proyección para el día. Independientemente de eso, el Litecoin va a ser de las criptos que más suban. Entonces no se preocupen. O sea, al final esto es para ahorita, la proyección que les estoy haciendo, pero con las semanas va a seguir siendo una de las criptos que más suban. Bueno, XRP llegó hasta 57 centavos. Una completa locura. La verdad es que dio un subidón, pero también pegó una caída muy, muy, muy fuerte. Ay, pues bueno, eso es un buen indicio. Le ayudó muchísimo a que la fuerza y el volumen aumentara. Pues yo no lo veo mal. De hecho, me atrevería a decir que 55 centavos los tiene que volver a ver. Incluso también la zona de los 56. No habría por qué no. Casi estamos llegando a lo que es la parte superior de mi proyección. Pero de todas formas hay que tener paciencia. Acuérdense que mi proyección, después de haber visto cómo viene la presión de compra y la fuerza a favor, está puesta entre 60 y la zona de los 62.80. Ahí es donde veo al XRP TRX con algunos rebotes en la media. Hay que ver si reacciona bien el soporte. Pero, pues este sí nos ofrece más cosas en H4. En H4 sigue insistiendo que va a caer a 11.76 y de ahí va a rebotar hacia la alza. Pues vamos a ver. Yo creo que Trump puede hacer cosas interesantes en el diario. Quiero pensar que esta vez sí le va a dar rebote la media. Pero igual si de todas formas llega a caer a 11.76, no me preocupo. Igual de todas formas ahí va a tener rebote seguro. Chiba Inu sigue manteniéndose dentro de lo que cabe, ¿no? Con algunas caídas y perdiendo la media móvil de 20 y la de 50, pero igual lo mismo. El Bitcoin estalsista no tendría por qué no llegar a 2.440 centavos del dólar. HBAR, por otra parte, recuperaciones fuertes, ¿no? Por ahí hubo un post. La verdad es que hoy no vi mucho el fundamental de HBAR, pero vi un post que le ayudaba mucho a la criptomoneda. Me parece ser que en transacciones iba por ahí la noticia. Pero bueno, si eso es cierto, yo creo que igual 12 centavos. Trae mucha direccionalidad para volver a buscar 12 centavos, ¿eh? Yo la verdad lo veo muy bien para buscar 12 centavos. Bueno, a ver, Phantom. Phantom 70.14. Igual rebotando en los 70 centavos. Tengo que ver cómo acabó el diario para decirles. Cerró la vela japonesa en 69.63. Eso no es bueno. Híjole, yo no veo a Phantom ahorita. Ahorita a lo mejor sube, pero es que por análisis técnico, para quien ya sepa leer gráficos, ya más o menos va a saber de qué los estoy hablando. Y sabe por qué les estoy diciendo que el gráfico dice una cosa, pero ya yo les doy un teorema. Bueno, yo les termino dando mi proyección en base a lo que dice el gráfico, pero también a mi experiencia. Entonces, muchos análisis técnico, aunque digan algo, yo les termino haciendo el conjunto y ahí decido, ¿no? Por eso es que yo creo que también tenemos alto porcentaje de efectividad en el canal de YouTube. Pues es que imagínense ya 10 años por acá. Híjole, el análisis técnico dice que va a caer, pero tomando en cuenta que Bitcoin ahorita mismo se está recuperando, yo a Phantom no le voy a dar mi voto de confianza, a diferencia de otras criptos que se la di, ¿no? Yo creo que Phantom sí va a caer. Yo creo que va a ir a llegar a buscar las nuevas, la zona de los 68, y de ahí va a rebotar y va a volver a buscar la media móvil de 20. Es más, si Bitcoin ahorita sube con fuerza, donde les dije a 64 y 64.500, capaz con suerte Phantom llega a 71.72, pero hay que tener cuidado, porque aquí por análisis técnico tiene ruptura y confirmación de la de 20 y aparte el H4 no está positivo. Cardano no lo vimos, así que vamos a verlo rapidísimo. El ADA no estuvo para nada bien el día de hoy, viene haciendo desempeños muy malos y bueno, pues hoy no se quedó atrás. Hoy es un patrón de vela japonesa muy raro, la verdad. Cerró en 45 con 41, sin embargo no se ha dado la posibilidad de que ADA pudiera llegar a buscar otra vez la zona de los 44.80. Aquí espero que Bitcoin suba mucho y que eso le ayude al ADA, pero la verdad es que viene mal. No viene bien y aparte el H4 se le está poniendo en contra, entonces en una de esas, y ahorita Cardano no hace un repunte milagroso y no vuelve a subir por encima de 46 centavos, hay mucho peligro que en las 10 de la noche tenga fuertes caídas Cardano y empiece a caer a 44.80 o 44.60. Así que momento muy clave para el ADA, tiene que sí o sí recuperarse. Bueno, BNB viene rebotando en la media, lo cual tampoco se me hace para nada raro. Por análisis técnico está ahí peleando, está intentando subir, pero creo que va a volver a llegar a la zona de los 600 y 593. Así que de nuevo, de nuevo vamos para allá. Bueno, Solana ya hizo ruptura de la confirmación de la zona de los 150 dólares, lo cual es buenísimo. Y ahorita yo creo que con esa presión de compra y fuerza que trae, es de esperarse que, bueno, 155.60 sea lo mínimo que llegue, pero para mí va a ir a buscar los 160. Ahorita trae mucha direccionalidad para ir a buscar 159.80 o la zona de los 160 dólares. Bueno, Matic, Matic tuvo fuertes rechazos, se está estabilizando por encima de la zona de los 70 centavos. Aún así, a pesar de que ahorita mismo tuvo un rechazo muy agresivo, yo creo que hay que tener cuidado, porque igual Matic si no se logra recuperar, estamos hablando de caídas parecidas a las de Fanta, 68 centavos. Bueno, Polkadot, vamos a ver el gráfico diario. ¿Cuál fue su máximo más alto en DOT? Le alcanzó el high en 7.47, muy cerca de lo que te he comentado de los 7.50, pero como estuvo muy cerca, lo vamos a dar por buena a la proyección. Aquí la verdad es que el día de hoy no pinta tan bien, no pinta como que pudiera tener recuperaciones a corto plazo, pero pues es que es lo que les digo, Bitcoin va a subir, entonces tiene lógica que también las criptos suban, así que yo esperaría 7.20 a corto plazo. RNDR, por otra parte, otro que de los cuales no me extraña absolutamente para nada, es un completo cohete, misil, ahí que está yéndose a la luna. Entonces, bueno, viene por séptimo día consecutivo siendo alcista, y si termina por séptimo día consecutivo, llegando a la zona de los 10.34, los 10.50, tampoco se me haría para nada raro que Render siga subiendo. Está muy fuerte el Render, la verdad, yo lo veo muy alcista, así que hay que tener ojo con eso. Etify rebote en la media móvil de 20, por fin se le acabó lo que es la subida, lo digo así porque, bueno, pues ya venía subiendo bastante y recuperándose, no le hace mal una corrección para hacer recompras en zonas más bajas, pero bueno, híjole, yo creo que esta cripto sí tiene probabilidad de caer a 3.78, es que igual se va a recuperar por Bitcoin obviamente, pero no es cierto, es que tiene rango. Mira, a corto plazo puede subir a 4.05, y de ahí tener un rebote fuerte, y irse a 3.78, sí, yo lo veo. Tau, que también es otra de las criptos que me piden, no, hay que intentar también ver las tradicionales, a ver, ahorita las vamos a subir para también estar viendo todas estas. Sigo igual, 4.49, 4.50, está en el ranguito, con el que día de hoy no pierda los 4.50, estamos por bien servidos. A ver, vamos a ver cómo viene Dogecoin, 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 ahí está, ahí está Dogecoin, de hecho Dogecoin ya estuvo también, ah, pues miren, aquí está el objetivo, sí lo llegó a dar, de hecho lo dio, todavía es que ya tenía tiempo que no vimos Dogecoin, bueno, pues muchas felicidades, enhorabuena para la gente que aguantó la operativa del Doge, por fin terminó dando la operativa del Dogecoin, y pues bueno, enhorabuena porque esa operativa tardó en darse, la verdad, sí se llevó algunos días, pero miren, al final la operativa de futuro salió del Dogecoin, entonces enhorabuena la última, con esto ya podemos decir que nos fuimos invictos el mes pasado, sin perder ninguna operativa de futuros, así que bueno, el Doge toma fuerza, toma volumen, no me extrañaría que pronto 16.08, lo veamos, Pepecoin cómo viene, porque también venía muy bien, ya agarró soporte en los 83.01, lo cual es buenísimo, así que de poquito va, de poquito en poquito va, si vuelve a recuperar 87, si 8, 87.08, también sería bastante bueno, yo creo que lo va a hacer, y AVAX incluso también ya llegó a lo que les comenté, los 38.80, hasta incluso llegó a los 39.82, bien, en general vienen bien, o sea son criptos que a pesar de que ahorita tengan caídas, van a seguir subiendo, algunas más que otras obviamente, pero igual no viene mal la estructura de mercado, bueno amigos, pues esto es todo lo que tengo por el vídeo del día de hoy, en conclusión las criptomonedas se ven bien, yo creo que varias van a subir ahorita, con la subida de Bitcoin que va a tener, no, porque Bitcoin está destinado a llegar a 364, a 64.500, para lo que es en las próximas horas, pero de ahí cuando tenga el rechazo, porque lo más seguro es que vaya a tener un rechazo ahí, o capaz si rompe la resistencia y se va a 65, no sabemos, pero el punto es que Bitcoin en algún punto va a ser rechazado, ahí esas criptos que les dije que podían llegar a tener caídas, es cuando ya van a dar las caídas, primero lo más probable es que suba todo, y luego algunas si se mantengan o sigan subiendo, las que les dije que sí van a subir, y las que les dije que tenían probabilidades de seguir cayendo, o de que van a caer, esas van a reaccionar muy negativo a Bitcoin, entonces bueno, pues ahí se los dejo, pero bueno gente, eso es todo lo que tengo por el video del día de hoy, recordarles suscribirse, activar la campanita de aplicaciones, yo soy AncritoMX, y no se les olvide que bueno, pues el like es muy importante, porque se me apoya la difusión del contenido, chau gente.